Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. En este vídeo os voy a enseñar cómo podéis graduar a vuestro personaje de temporada a un personaje normal y cómo podéis transferir los ítems de tu bala a ítems normales y uno de ellos a un ítem de vos. Así que es muy importante que os quedéis con todo lo que se va a explicar en el vídeo. Lo primero que tenéis que hacer es dirigiros a Belia y hablar con Fugar, ¿vale? Una vez que habléis con él, os va a mandar una autorruta hacia un NPC que se encuentra allí en Belia, que es Leila. Cuando habléis con ella, ¿vale? Simplemente os va a dar como una especie de certificado, ¿vale? Que no es un ítem, simplemente es hablar con ella y os manda hablar otra vez con Fugar como que habéis quedado constancia de que sí, de que queréis transferir vuestro personaje a un personaje normal. Habláis con Fugar y Fugar os va a dar como una especie de pergamino. Ese pergamino lo tenéis que usar, mucho ojo con esto, en un servidor normal. No vale en los servidores de temporada, así que cambiaros de servidor para poder usarlo. Una vez que lo uséis, habláis otra vez con Fugar, aceptáis la misión y simplemente os va a dar dos cofres y como otro pergamino como de agradecimiento por haber participado en lo que sería la temporada de Blast Delser. Esos dos cofres, uno de ellos te va a dar un pergamino que ese pergamino se usa para transferir un equipo de tu bala a un equipo de vos. Para poder usar ese pergamino tenéis que hablar otra vez con Fugar, aceptar otra misión que vais a ver ahora mismo en imágenes y esa misión os va a mandar a hablar con el herrero de Belia, porque hablar con el herrero de Belia te va a decir que le entregues un equipo de tu bala encantado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el otro cofre, como habéis fijado, os han dado un montón de sellitos de colores. Pues bien, eso sirve para transferir vuestro equipo de tu bala a un equipo de tu bala, pero de servidor normal. Porque si os habéis dado cuenta, no os deja usar ningún equipo que aparece todo en rojo. Pues bien, lo que os pide el herrero de Belia para poder conseguir vuestro equipo de vos es que le entreguéis un equipo tu bala, pero ya transferido. Por tanto, en mi caso, lo que yo hago es intercambiar los guantes de tu bala en pen por unos veg en test, que es el equivalente. Los guantes de vos en test es como si fueran tu bala pen. Pues bien, lo primero que tienes que hacer es darle a los sellitos, os va a invocar al espíritu oscuro, transferéis todo el equipo a un equipo normal. Y según el equipo que hayáis elegido la misión de la otra chapita para transferirlo a un equipo de vos, pues es el ítem que os va a pedir el herrero de Belia. Por tanto, en mi caso, como digo, hice los guantes, pero si tú, por ejemplo, quieres el casco porque lo demás ya lo tienes, pues simplemente cuando aceptas la misión, eliges el casco. Y ese es el ítem que te va a pedir el herrero que le entregues a cambio de encantarlo, bueno, cambiarlo por lo que sería el casco de Jiat, que es el equivalente en este caso. Así que mucho cuidado, mucho ojo con estos detalles. Y una vez que lo tengáis, pues ya hasta no tenéis que hacer nada más. Si habéis dado cuenta, Fugard también os va a dar como si fuera un librito que son misiones, capítulo 1, capítulo 2, etc. No os preocupéis porque haré un vídeo aparte sobre todo esto para así a los más nuevos, pues, ayudarles a hacer estas misiones. Así que es muy importante que si tenéis algún conocido que haya empezado a jugar el DSL o lo que sea, que acepte por lo menos la misión de capítulo 1. Porque si no acepta esta misión y empieza la temporada 3, ya no podrá completar esta cadena de misiones como pasó en la temporada 1. Aún así, si tenéis alguna duda o lo que sea, dejádmelo en los comentarios o pasaros por mi canal de Twitch, que suelo estar por allí en directo. Así que nada, un saludo y nos vemos. Adiós.